Hola que tal mis amigos, nosotros somos amigos del conjunto Río Vuelve 100% Potosino Y queremos desearles una muy feliz Navidad y un próspero año 2022, mi primo Hola que tal, mi nombre es Luis Sosa, baterista y voz del conjunto Río Verde Y quiero desearles lo mejor de lo mejor en este nuevo año que se aproxima Desearles una muy feliz Navidad, que esté llena de mucha paz y armonía Y que se la pasen de lo mejor con todas sus familias y amigos Gracias Que tal mis amigos, mi nombre es Serafín Sosa, bajista del conjunto Río Verde Y quiero desearles lo mejor de lo mejor en estas festas que se aproximan Agradecerle a Diosito y a nuestras familias y a todos ustedes que siempre nos apoyan Diosito los bendiga siempre y que tengan un feliz año nuevo Y que la paz, la felicidad y la salud esté siempre con ustedes Mi nombre es César Martínez, saxofonista del conjunto Río Verde Y quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo Hola que tal amigos, yo me llamo Fernando Chávez, saxofonista del conjunto Río Verde Deseándoles feliz Navidad y un feliz año nuevo Hola que tal raza, mi nombre es Luis Silva, acordeonista del conjunto Río Verde Los deseo un feliz Navidad y nuevo año, ánimo Que tal mis amigos, mi nombre es Víctor Rojas, bajo quinto en conjunto Río Verde Y quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2022 Y principalmente darle gracias a nuestras familias Y a toda la gente bonita que apoya a conjunto Río Verde Conjunto Río Verde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!